15 cosas inusuales del pasado que eran normales. Desde usar jaulas para bebés y el envío de infantes por correo, hasta el uso del tabaco durante el embarazo o elementos radioactivos en el maquillaje. En el pasado hemos hecho locuras que en ese tiempo eran consideradas normales. Y aquí te mostraremos las 15 más impactantes. Comencemos. Número 15. Fumar durante el embarazo. Durante las décadas de los 40 y 50, los cigarrillos se comenzaron a comercializar como si fueran dulces, pues en ese tiempo no se tenía conciencia sobre los terribles daños que provoca su adicción. De hecho, fumar era considerado algo muy seguro e incluso saludable. Tanto así que hasta los médicos le decían a sus pacientes embarazadas que podían fumar hasta 4 cigarrillos al día sin problemas, cuando en la actualidad todos sabemos que no debes fumar ni siquiera uno durante el embarazo. Y eso no es todo, pues algunos médicos llegaban tan lejos como para recomendarles a sus pacientes embarazadas que era bueno fumar, pues esto las podía ayudar a calmar los nervios, pues se creía que la neurosis o la histeria eran más peligrosas para un parto que los humos de los cigarrillos. Es más, todas las marcas de cigarrillos usaban las palabras e imagen de los doctores para promocionar sus productos, diciendo incluso que los especialistas en garganta reconocidos concluyeron que todos los casos de irritación de garganta atribuidos al cigarrillo no estaban relacionados en absoluto. Por supuesto la idea sobre los cigarrillos no cambió sino hasta 1964, fecha en la que se publicó el informe en Estados Unidos de que había una clara relación entre fumar y el cáncer de pulmón. Número 14. Niños por correspondencia. En la actualidad el envío y recibo de paquetes por correspondencia parece algo tan común que lo tomamos por algo dado. Sin embargo, para principios del siglo XX, la correspondencia innovó el mundo como no tienes idea. Tan solo en Estados Unidos, cuando se abrió la posibilidad de mandar paquetes postales a través de una oficina de correos en 1913, un gran número de personas fue capaz de obtener muchos bienes y servicios a los cuales no tenían acceso antes. Desafortunadamente, al principio mucha gente quiso abusar de este servicio, mandando a sus hijos por correo. Así es, los mandaban solos y con un completo desconocido a lugares lejanos, incluso a otros estados. Uno de los casos más conocidos fue el del pequeño James, quien fue enviado por sus padres de Ohio hacia su abuela a varios kilómetros de distancia. Debido a que no habían reglas en ese tiempo, la oficina de correos no tuvo otra que aceptar el paquete especial, el cual por cierto, les costó solo 15 centavos enviar, lo cual de hecho era mucho más barato que comprar un boleto de tren en esos tiempos. Si bien ahora esto podría parecer una locura, este hecho nos demuestra lo mucho en que las personas confiaban en sus carteros locales y en la sociedad en general. Número 13. Jaulas para bebés en los cielos. A principios del siglo pasado muchas familias vivían encerradas en los altos edificios de las ciudades. Estos eran un gran problema para la salud, por supuesto, sobre todo para los pequeños bebés que se las pasaban encerrados en sus departamentos. Por esta razón, en 1922 se inventaron las jaulas para bebés, las cuales se colocaban en la ventana de tu departamento para que tu pequeño hijo pudiera disfrutar del aire fresco sin el temor de que se cayera por la ventana. En la actualidad, es algo obvio que estas jaulas representaban un enorme riesgo de seguridad al cual ningún padre expondría a sus hijos. Pero en aquellos tiempos pensábamos diferente hasta que finalmente, en 1940, la popularidad de estas jaulas comenzó a decaer bastante hasta que desaparecieron de las ventanas de los hogares. Quizás los padres se dieron cuenta de lo peligroso que era esto, o quizás llegaron a pasar accidentes, aunque no hemos encontrado nada al respecto, por lo que solo podemos imaginar lo que verdaderamente ocurrió. Número 12. Jugando con radioactividad. No cabe duda que los niños del pasado la tuvieron más difícil, sobre todo cuando vemos el tipo de juguetes que fabricaban en ese tiempo. Sin embargo, un juguete que sobresale del resto es este kit de laboratorio de energía atómica Gilbert U-238, que se vendió entre los años 1951 y 1952. Este kit era básicamente el juguete más peligroso de la historia, pues por nada más que 50 dólares, lo cual en ese tiempo era mucho. Podías obtener un electroscopio bastante profesional, un cómic educativo y nada más que cuatro tipos diferentes de un mineral conocido como uranio. Bueno, lo malo de esto es que el uranio es un mineral altamente radioactivo y mortal. Lo más gracioso de esto es que el kit de laboratorio hasta incitaba a los niños a descubrir nuevas fuentes de uranio para ayudar a su gobierno, con un premio de 10 mil dólares para quienes lograrán hacerlo. En la actualidad este kit es muy buscado por coleccionistas, pero obviamente su venta está prohibida. Sin embargo, si lo llegas a ver, recuerda no pasar mucho tiempo junto a la caja y venderlo lo antes posible, pues fácilmente se ha vendido por más de 5 mil dólares. Número 11. Hermitaño a domicilio. En la actualidad usamos duendes de cerámica y algún que otro flamingo para decorar nuestro jardín, pero en la antigüedad, allá por el siglo XVIII, las personas adineradas tenían la costumbre de contratar a personas sin hogar o ermitaños, para que vivieran en sus jardines como una decoración de lo más estéril. Estos ermitaños vivían en chozas o cuevas dentro de los terrenos de sus empleadores, y a cambio de alojamiento no tenían que hacer nada. En serio, absolutamente nada. Ni siquiera bañarse o cortarse las uñas, y tenían siempre que vestir una túnica druida andrajosa. Esta práctica tan extraña se hizo popular principalmente en Inglaterra, Irlanda y Escocia. Pero la moda duró muy poco, pues los arbitaños ornamentales dejaron de usarse a finales de ese mismo siglo. Número 10. Ley contra los feos. En 1881, un concejal llamado James Peavy, de la ciudad de Chicago, Estados Unidos, hizo una ley oficial en la que prohibía a cualquier persona enferma, con una discapacidad, mutilada o con alguna deformación, que dara la vista de las demás personas en la calle. Esto por supuesto incluía a los indigos de la calle. En caso de que te encontrara la policía, las multas podían oscilar entre los 1 y 50 dólares, lo cual era una cantidad absurda para esos tiempos. Esta ley, para vergüenza de muchos, duró por más de 93 años, y fue eliminada después de la Primera Guerra Mundial, en la cual la opinión pública de los discapacitados dio un giro de 180 grados, debido a todos los veteranos de guerra que regresaban a sus hogares sin alguna extremidad y otras discapacidades mentales, producto de los estragos de la guerra. Número 9. Dormían dos veces durante la noche. Con tanto estudio, ahora sabemos que es importante dormir por lo menos 8 horas seguidas para mantenernos sanos y activos durante el día. Sin embargo, esto es cosa nueva, pues mucha gente en la antigüedad acostumbró a dividir su sueño por la noche en dos, sobre todo durante la Edad Media. En estos tiempos, las personas acostumbraban a dormirse enseguida después de la puesta del sol, para luego despertarse como a la medianoche. Durante este inter, las familias se despertaban a rezar para luego leer, pasearse por la casa o pasar un rato con la familia en silencio varias horas después, para finalmente volver a dormir hasta que volviera a salir el sol. Número 8. Los médicos te trataban de curar haciéndote hoyos en la cabeza. Ya que estamos en la Edad Medieval, aprovechemos para conocer un dato curioso sobre la medicina de aquellos tiempos, en donde era muy común realizar lo que se conoce como trepanación, una técnica en la cual se te perforaban hoyos profundos en la cabeza, con el objetivo de sacar a los demonios causantes de las enfermedades. Con esto los doctores pensaban que podían curar enfermedades tales como infecciones, dolores de cabeza o convulsiones. Y si bien algunas personas lograron sobrevivir, las que no lo hacían era simplemente porque los demonios o espíritus malignos no salieron completamente del cuerpo del enfermo. Claro, la muerte para nada era negligencia médica o algo así. Lástima que en ese tiempo todavía no existían las demandas. Número 7. El estiércol de animales se usaba como medicamento. Así es. Hace mucho tiempo los médicos de diferentes partes del mundo usaban el estiércol de los animales para curar algunas enfermedades. Por ejemplo, en el Antiguo Egipto, los guerreros solían usar estiércol para curar sus heridas en batalla. Por otro lado, los escoceses creían que el estiércol de cada animal tenía propiedades diferentes, pues el estiércol de cerdo fresco era usado para detener hemorragias nasales, mientras que el excremento de las ovejas se utilizaba para tratar la viruela. Y así podríamos hablar sobre diferentes culturas como la Antigua Grecia, donde el estiércol de cocodrilo se usaba como un poderoso anticonceptivo. No me preguntes cómo es que estas civilizaciones llegaron a la conclusión de que el estiércol de animales posee tales propiedades. Lo que es más raro es que logramos sobrevivir a este tipo de medicina, aunque me imagino que esto fue gracias a que el estiércol se usaba junto a otros ingredientes. No lo sé, ¿tú qué opinas? Número 6. Las familias afeitaban las cejas para llorar la muerte de sus gatos. Parece que nuestro amor y adoración por los gatos no es algo nuevo, pues desde el Antiguo Egipto, estos pequeños animales ronroneadores eran muy queridos por todas las familias. De hecho, los gatos eran considerados un símbolo de buena suerte o de un dios, pues Bastet, la diosa egipcia del hogar, la fertilidad y de los gatos, se representaba como uno de estos animales, o mejor dicho, con la cabeza de un gato y el cuerpo de una mujer. Es por esto que cualquier ciudadano egipcio que osara lastimar a un felino era inmediatamente condenado a muerte. Asimismo, cuando un gato de la familia llegaba a morir, toda la familia lloraba su pérdida afeitándose las cejas. Posteriormente, el cuerpo del gatito era embalsamado y se le ponía una máscara esculpida de madera, para finalmente dejar reposando a la pequeña momia felina en la tumba familiar o un cementerio especial para gatos. Número 5. Las mujeres utilizaban productos radioactivos para cuidar su belleza. Las mujeres han cuidado de su belleza desde tiempos inmemorables, y el hecho de que en la antigüedad no supieran de química no era la razón para que las mujeres no encontraran innovadoras formas de cuidar su cabello, piel u obtener diferentes formas de acentuar su apariencia. El problema es que en su búsqueda por la belleza, muchas de estas mujeres incurrieron en prácticas nada seguras. Uno de los ejemplos más gráficos es el uso de los tintes para el cabello, los cuales se han usado desde hace cientos de años, si no más. Bueno, el detalle aquí es que al principio se usaban colorantes vegetales, pero como estos no duraban mucho, los romanos y griegos encontraron la forma de hacer tintes permanentes a base de lejía, azufre y unos cuantos elementos más que no resultaban para nada seguros, como el plomo, el cual es altamente radioactivo. Pero las cosas no mejoraron con el tiempo, ni con el descubrimiento de la radioactividad, pues apenas en el siglo XX mucha gente y expertos estaban seguros de que dicha radioactividad era lo mejor para el ser humano, por lo que comenzaron a usarlo en muchos productos de belleza y hasta en medicamentos. Vaya que fuimos y seguiremos siendo tontos como especie, pues estamos seguros de que en la actualidad tenemos muchos más productos que nos hacen daño, pero seguimos usándolos. Número 4. Todos usaban los baños públicos. En la antigüedad las cosas eran mucho más difíciles. Sí, lo sabemos, ahora contaminamos mucho más que hace algunos años, pero veamos tan solo el tema de los baños o inodoros, los cuales eran algo de lujo que solo las personas más ricas de Roma se podían permitir construir en sus casas. Mientras tanto, para el resto de los ciudadanos o cerca del 95% de la población, la única opción que tenían era acudir a los baños públicos, los cuales no tenían puerta, estaban todos juntos y eran básicamente un hoyo que arrastraba los desechos hacia un sistema de alcantarillado. Afortunadamente, hemos avanzado lo suficiente como para que todos tengamos la oportunidad de tener un inodoro en nuestras casas, pues realmente no me puedo imaginar tener que vivir sin un baño en la mía. Número 3. Se contrataban mujeres para que fueran a llorar a un velorio. Una idea generalizada en gran parte del mundo era que entre más personas asistían a un funeral, más querida y respetada era esa persona, sobre todo si éstas lloraban sin consuelo durante la despedida en el velorio. Debido a esto, y para aparentar un mayor estatus o importancia de la persona fallecida y su familia, muchos contrataban a mujeres para que fueran a llorar a los velorios de sus familias, algunas llegando incluso a rascarse las mejillas hasta sangrar o jalarse los cabellos para hacer todo más creíble. Con el tiempo, esta tradición se consideró muy extrema y de mal gusto, por lo que se prohibió la contratación de estas mujeres que lloraban a domicilio. No obstante, en algunas partes del mundo como China, aún se pueden contratar mujeres para este propósito. Número 2. Había máquinas de baño. Las personas que vivieron entre los siglos XVIII y XIX fueron muy reservadas ante el público. Esto lo vemos en el estilo de prendas que eran consideradas aceptables en ese tiempo, sobre todo en aquellas destinadas para bañarse en la playa. Las mujeres en aquellos tiempos no podían enseñar mucha piel. Es más, si una mujer de esos tiempos tuviera la oportunidad de ver los trajes de baño que hoy en día consideramos normales, ten por seguro que se desmayaría en el acto. Pero esto no era todo, pues la gente de estos tiempos necesitaba usar una máquina de baño si querían disfrutar del mar. Esta casa de baño era una especie de choza, la cual permitía a uno bañarse sin que otras personas pudieran verte. En el caso de las casas de baño para mujeres, estas construcciones debían estar muy lejos de las que eran usadas por hombres. Número 1. Nos obsesionamos con la llegada del año 2000. A finales de los años 90, la gran mayoría del mundo estaba obsesionada con lo que pasaría en el año 2000, pues había varias teorías de que sería el año en el que el mundo se acabaría, ya fuera porque el internet colapsaría, o por la aparición de desastres naturales como terremotos y tsunamis. Muchos expertos de todos los campos lo habían predicho, e incluso había la creencia de que los mayas habían profetizado el fin del mundo en su calendario. Un montón de teorías que al final resultaron falsas. Por supuesto, eso no evitó que la histeria colectiva del fin del mundo ocasionara muchos problemas, como gente yendo a la quiebra y otras desgracias mayores. ¿Cómo te ha quedado el ojo? ¿Qué crees que pasaría si alguna de las costumbres de antes se volviera a ser en la actualidad? Déjame saber en los comentarios. Y como siempre, si el video te gustó no olvides dejarnos tu increíble like, suscribirte y activar la campanita para estar pendiente de nuevos videos geniales. Hasta la próxima. ¡Gracias!